Hola que tal amigos en este vídeo nos encontramos con un módulo amplificador estéreo TDA7297 que ya viene con la PCB y sus componentes incluidos. Con una potencia de hasta 15 watts por canal podrás crear un buen equipo de sonido hecho por ti mismo. Vamos a escuchar cómo suena. En mi caso sólo usaré una bocina para probarlo, pero ustedes pueden conectar dos bocinas a este pequeño circuito. Primero sacamos todo de la bolsa, montamos el amplificador TDA7297 con la parte donde va el disipador como se muestra. Después de eso colocamos el capacitor electrolítico de 100 microfaradios verificando siempre la polaridad. Ya sabemos que la rilla gris lateral es el negativo. Lo sujetamos y después colocamos el capacitor de 10 microfaradios de igual manera. Después va el diodo para proteger el circuito integrado TDA7297. Enseguida ponemos los dos capacitores de 220 nanofaradios marcados con el número 224 en su cuerpo. Traten de que queden lo más pegados a la placa PCB. Por último ponemos los dos resistores de precisión de 47 kilo ohms igualmente lo más pegados a la placa PCB. Procederemos a soldar todo. Les recomiendo aplicar un poquito de flux o pasta para soldar en las terminales si lo necesitan. Soldamos pin por pin poniendo la punta del cautín a un ángulo de 45 grados entre el pin del componente y el pat de la PCB. Después de uno o dos segundos aplicamos soldadura en estos dos metales para que quede completamente cubierto con forma de volcán. Después de todo eso verifiquen bien sus soldaduras y corren todos los sobrantes. Se puede observar que hay un dato en la PCB marcado como JX. Bueno ahí va un puente de alambre que pueden hacer con los pines de los componentes cortados previamente. Procederemos a colocarlo y posteriormente soldarlo bien a la placa para poder continuar con el ensamble. Es tiempo de soldar los pines BCC, IN1 e IN2 y GND en la PCB. Aquí les sugiero utilizar cables y no alambres. Un poco largo si los van a conectar a un proyecto como dentro de un bafle o bocina será de mucha utilidad. Primero usamos un cable color rojo para positivo de 12 volts. Después un cable negro para negativo o GND. Ahora usaremos un conector jack hembra estereofónico de 3.5 milímetros e identificamos los pines el canal derecho R, el canal izquierdo L y GND. Soldamos cables a cada pin y de ahí va a la PCB del amplificador TDA7297, IN1 es canal derecho, IN2 es izquierdo y por último GND. Soldamos las bocinas respetando su polaridad, es decir el signo más con más de la bocina así con las dos. Yo solo conectaré una pero si les recomiendo que si sus pines son dos y le van a subir el máximo de potencia a su sistema le coloquen un disipador de tamaño adecuado al amplificador. Cabe mencionar que el video no hace justicia a su fidelidad y potencia pero suena realmente fuerte y claro. Ya lo saben amigos, si les gustó el video denle like, compártanlo y nos veremos en próximos videos con más contenido. Adiós.